Hola, ¿qué tal? Queridos estudiantes, aquí estamos nuevamente con un video muy importante para ti, como siempre, algo nuevo, algo muy interesante. Hoy te traigo cómo hacer buenos párrafos. Saludos para todos y cada uno de mis queridos seguidores, mis queridos colegas en diferentes partes del mundo. Gracias por estar apoyándome siempre en lo que tiene que ver con mi video educativo. Hoy quiero hablarte de este hermoso tema como es la elaboración de párrafos, cómo hacer buen párrafo. Siempre que estábamos en la primaria, en la secundaria y nos mandaban a escribir un párrafo, eso para nosotros era un dolor de cabeza. Cómo hacer un párrafo, cómo escribir un párrafo. Nos daban para escribir un cuento y escribíamos un renglón o dos renglones y no teníamos más producción, no teníamos más argumento. Hoy, en una forma sencilla, en una forma elemental, vamos a aprender a escribir buenos párrafos. Recuerda que en mi canal encuentras todo lo que tiene que ver con los párrafos, los diferentes tipos de párrafos, las clases de párrafos, las características de párrafos. Pero hoy quiero decirte cómo hacer unos buenos párrafos. Vamos a un pequeño concepto para que puedas tener una idea. Dice, en cualquier escrito, el párrafo ayuda a organizar las ideas y a la vez facilita la lectura de ese texto. Por ello, debemos tener en cuenta ciertas cualidades que debe tener un buen párrafo. Todo párrafo debe ser sencillo, debe ser corto, porque es que a veces escribimos un párrafo, pero unos párrafos extensos que da, como dice vulgarmente, flojera, da pereza de leerlos y nos perdemos porque tienen muchas cantidades de ideas. Entonces, no sabemos cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias. Entonces, de eso se trata cómo hacer buenos párrafos. Las características que vas a tener en cuenta son las siguientes para que elabores un buen párrafo. Primera, concisión, concisión, precisión, que vayas al grano, que vayas a lo que realmente vas a decir. No te pongas a estar inventando otras cosas. Vaya directo al grano y diga lo que realmente necesita leer el lector. Valga la redundancia. Entonces, eso es lo principal. La concisión se caracteriza por la brevedad. Ahora, los párrafos deben exponer solo una idea y los argumentos para sostenerla. juntar, como te decía, varias ideas nos va a traer problema porque va a tener confusión el lector para interpretar lo que tú quieres decir en ese párrafo. En conclusión, sea preciso, sea, vaya directamente a lo que quieres. No te pongas a estar inventando ni a estar buscando palabras rebuscadas para decir es que yo sí escribo elegante. No, se trata de que el lector te entienda. Otro, rigurosidad. Tienes que ser riguroso en lo que vas a decir y eso te lo voy a explicar en este punto. La información que contiene el párrafo debe ser cierta, ya cierta. No te pongas con falacias, no te pongas a inventar. Es decir, tiene que ser algo objetivo porque si se trata de un párrafo el cual debe escribir al menos que sea literario o que sea de ficción. Allí pues vale ya todo. Pero cuando vayas a escribir debes tener en cuenta esta palabrita que es la rigurosidad. Es decir, la información que contiene el párrafo debe ser cierta. Si se presentan dudas, el escrito puede caer en contradicciones. Entonces, por eso debes evitar esos párrafos tan extensos que nadie te los va a entender o que te lo empiezan entendiendo y luego se pierden como cuando uno va por un camino que tiene varias, varias, varias llegadas y allí nos pasa igual con los párrafos cuando son demasiado extensos. Y por último, lo más importante que debes tener es el orden. Organiza tus ideas, organiza las palabras, organiza lo que quieres decir y te darás cuenta que vas a ser un excelente párrafo. En cuanto a esto, dice un buen párrafo respeta la organización de las ideas. Primero debe ir la principal, luego vienen las secundarias, las ideas secundarias y si se trata, ya esto es diferente, si se trata de los párrafos deductivo o inductivo, vas a tener en cuenta que la idea principal va a ir al final, va a ir al final. Eso es algo que tiene cada uno de los párrafos para que tú puedas entenderlo y también puedas escribir muchos párrafos de aquí en adelante. Ten en cuenta estos tres pasos, concisión, rigurosidad y orden. Y te darás cuenta que es muy fácil redactar, escribir, argumentar cualquier párrafo de acuerdo al tema que te estén dando. No olvides visitar mi página www.gruizanteeduca si quieres engrandecer, si quieres conocer más acerca de este importantísimo tema. Además, te invito a que te suscribas a mi canal, que me dejes un hermoso comentario y que te suscribas. Gracias por tu apoyo. Chao. Nos vemos en un próximo video.